En una de esas escapadas a los Pirineos franceses en un pueblito, no me acuerdo cuál, me encontré con Jean-Louis Vergara, acordeonista. En una de esas escapadas a los Pirineos franceses, que está aquí en la zona de los Pirineos franceses, que están las usas. Nicolás, el final del mundo nos queda en la zona de San Juan Pablo y la zona de San Juan Pablo en el mundo. Y la zona de San Juan Pablo en el mundo. La zona de Juan Pablo en el mundo está en la zona de San Juan Pablo. ¡Suscríbete al canal! 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 A la base, nuestra productora Marion Guth fue a visitado a Rwanda y encontró la base de las víctimas del genocidio para un proyecto documentario. Y una de ellas le dijo que si hoy en día ella habla, si ella libera su palabra, ella se met en peligro porque los asaillants vivieron a 5 kilómetros. Y así, si ella hizo su decisión de se meter en peligro, tiene que ser entendida. Y a ese título, nosotros, con Nicolás, decidimos hacer un documentario, pero mucho más que eso, que no hubiera que su voz sea entendida al más alto, al más grande. Y es así que hemos construido la base de Zerone Punity. Y a esta base documentaria, en realidad, nosotros no somos pas de jornalistas, nosotros somos de realizadores. En revanche, hemos decidido hacer trabajar una equipo de 12 jornalistas femenales para ir a investigar los seis terrenos que vemos en el filme y en las investigaciones. Así que son ellas que nos han llevado este material. En cuanto a la realización, montar todo ese material, guionar todo ese material, un trabajo enorme, un trabajo difícil. Las partes que les faltaban, las terminaron haciendo con animación o fue el proceso de animación? No, no, no. En fait, a la base, el filme devait ser 100% animación. Pero cuando empezamos a escribir el filme, nos hicimos en el mismo tiempo las investigaciones. Y ahí, nos hicimos muchos comentarios sobre los redes sociales. Nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos de muerte, nos hicimos de soldados americanos, de soldados franceses, de intimidación de las Naciones Unidas. Y nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos en el filme, nos hicimos, nos hicimos en la dinámica del filme. Y nos hicimos en el filme, en live-action, y es por eso que ahora hay un mix de 55 años. Los comentarios que nos hicimos en los redes sociales, son también, antes todo, los gente. Los juzotos, los publicos, que nos hicimos en el filme, son invitado a decir, « Yo no creo ni a las historias, esto no es real, este no es posible, mi gobierno no ha hecho, mi armada no ha hecho. » Es realmente una reacción de los gente del área. Y por eso que nos hicimos, nos hicimos en el filme, para discutir en la calle con los gente. y les preguntarles de lo que piensa de lo que nos cuentan en los investigadores. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Para la tortura? En fin, aquí, intentamos discutir con ellos. Y si ellos tenían un apoyo para nosotros, les demandamos en este caso, les filmamos en los ojos y los proyectamos sobre las facetas para lanzar un mensaje para las víctimas. Entonces, una especie de performance citoyenne. Pero queremos que los contactos de las personas en la calle, en la secuencia real, es esta performance citoyenne. Tenemos las voas que se liberan y tenemos las personas que las escuchan y que apoyan la acción. ¡Gracias! 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 Claim тяжaciones de TV y aiva este mismo. Y eso es lo que laizing que veremos en truwing en una manera noticia. Laque es la ценura, está en un montón de lot�en ybilógen y esta vez saliendo un portfolio y que les dijeran de qué va esta película, por tomar conciencia sobre el tema. Así que es fundamental, hoy, de demandar la justicia en todos los países que están preocupados por estas violencias sexuales, porque es una cuestión de paz social. Y tú, en tantas audiencias, tienes un poder, eres la solución. Porque, en escuchando las voz de las víctimas, en les proporcionando un tiempo de su espíritu, te permite liberar esta palabra. Y, en liberando esta palabra, puede ser que otros se liberen. Y luego, es el sistema, es un eco, es un eco, es un eco. Y es gracias a eso que vamos todos juntos encontrar una solución. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. I just want to say that people who have to face violence anywhere in this world should be heard and that they should be able to express their freedom to want justice for the things that are happening to them and that we hear people all across the world who are being affected by unethical actions por el gobierno y por cualquier persona. Hay una llamada que no puede durar. Gracias por ver el video.